Militares de Estados Unidos piden la dimisión de la directiva del Pentágono por el desastre de Afganistán y su catastrófica retirada de las tropas norpan norteamericanas. Estados Unidos está dispuesto a trabajar con los talibanes y estos cumplen con sus compromisos. Terminó la misión militar de Estados Unidos en Afganistán. Cada paso será dado basado no en lo que el gobierno talibán diga, sino en lo que haga para cumplir sus promesas. Los talibanes buscan legitimidad internacional y apoyo. Nuestro mensaje es que cualquier legitimidad y apoyo debe ganarse. Y Blinken dice que comienza la era diplomática. Primero felicito a toda la nación porque hemos logrado nuestra independencia y pudimos obligar a los estadounidenses a irse después de 20 años de yihad y sacrificio. Esta independencia es de toda la nación y todo nuestro pueblo estuvo involucrado en ella. Más congresistas en Estados Unidos que piden la dimisión del mandatario norteamericano Joe Biden por el desastre militar de Afganistán. La flota rusa puso a temblar a los buques de guerra de Estados Unidos en el estrecho de Bering con su inesperada aparición. En Afganistán, los rebeldes arremeten con helicópteros MiG-17 a los talibanes y los militantes han perdido hasta el momento a 2.000 hombres en los fuertes enfrentamientos que sostienen en Panjshir con los rebeldes antitalibanes. Nuevo misil hipersónico de Rusia está casi listo para entrar en operación y en prueba. El expresidente propone nueva invasión a Afganistán. En el video les cuento cuáles son las razones. Los invito para que se queden hasta el final del video y nos apoyen si creen que este contenido tiene utilidad. Nos acompañen con la manito arriba. Además, suscríbase al canal y active la campanita roja de notificaciones si nos deja su comentario. Damos paso al desarrollo de toda la información para evacuar con seguridad antes del 31 de agosto a los ciudadanos estadounidenses y también el personal de las embajadas, a los aliados y a los socios y aquellos afganos que trabajaron con nosotros y lucharon junto con nosotros durante 20 años. Autoricé 6.000 efectivos estadounidenses para que fueran a Kabul para que aseguraran el aeropuerto. Hola, saludo para todos. Llegó por fin el día de la retirada completa de las tropas norteamericanas de Afganistán. En las últimas horas se ha pronunciado el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y dijo que la misión militar había terminado pero que la diplomática estaba empezando. Dieron órdenes al embajador norteamericano para Afganistán de elaborar desde Doha en Qatar. Sin embargo, luego de la retirada, que es calificada como un desastre por la comunidad internacional, también aseguró que van a seguir trabajando para sacar a los ciudadanos aliados que deseen abandonar este país en coordinación con el gobierno tariván. Según las cifras que maneja el gobierno de Joe Biden, de las personas que aún permanecen en Afganistán y que fueron aliados de los Estados Unidos, manejan una cifra específicamente de 200 personas, aunque otros medios señalan que esta cifra podría ser mayor. El último avión C-17 despegó el aeropuerto de Kabul este 30 de agosto a las 19 horas, declaró el general Kenneth McKenzie en una conferencia de prensa. ¿Qué dijeron desde la Casa Blanca tras la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán? La Casa Blanca difundió un comunicado, el primer mensaje de Joe Biden, tras la formal salida de la guerra más larga en la que estuvo involucrado los Estados Unidos. Quiero dar las gracias a nuestros comandantes y a los hombres y a mujeres que sirven a sus órdenes por haber ejecutado la peligrosa retirada de Afganistán según lo previsto en la madrugada del 31 de agosto ahora de Kabul, sin más pérdidas de vidas estadounidenses. En los últimos 17 días, nuestras tropas han ejecutado el mayor transporte aéreo en la historia de los Estados Unidos, evacuando a más de 120.000 ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de nuestros aliados y aliados afganos de Estados Unidos. Lo han hecho con un valor, con profesionalidad y una determinación inigualable. Ahora, nuestra presencia militar de 20 años en Afganistán ha terminado, aseguró el primer mandatario. Estas fueron las palabras de Joe Biden al final de la presencia del ejército de Estados Unidos en Afganistán. Dijo, Estados Unidos continuará apoyando la ayuda humanitaria al pueblo afgano. De acuerdo con nuestras sanciones a los talibanes, la ayuda no fluirá a través del gobierno, sino a través de organizaciones independientes como agencias de la ONU y la ONG, dijo Blinken. También agregó que no se espera que los talibanes obstaculicen las operaciones de ayuda humanitaria en Afganistán. La Administración Federal de Estados Unidos admitió que no controle el aeropuerto de Kabul y que los aviones deben extremar la precaución al aterrizar en él. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Señoras y señores, en Estados Unidos, exmilitares de alto rango han pedido la renuncia del alto mando del Pentágono tras la retirada de las tropas en Afganistán. Así lo dice un informe de la prensa internacional que dice específicamente que una asociación norteamericana de antiguos oficiales de alto rango que está identificada como Flag Officers of America expuso este 30 de agosto una carta abierta al pueblo estadounidense en donde, ojo al dato. Señoras y señores, están pidiendo la renuncia del secretario de la Defensa de los Estados Unidos y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley. Los militares en la carta señalan de negligencia refiriéndose a la catastrófica retirada de los militares de Afganistán citando las siguientes palabras. Si Luke Austin y Mark Milley no hicieron todo cuanto estaba en su poder para detener esta apresurada retirada, deben dimitir, estiman, los autores de la carta que está expuesta en el RT. Además, dicen en el texto que aún en el caso contrario, es decir, si los jefes del Pentágono hubieran hecho todo para persuadir al presidente, como sus principales asesores militares, de todas formas deben de dimitir a sus cargos en señal de protesta por lo ocurrido con la vida de los militares en Afganistán. Según afirma la Asociación de Militares, las consecuencias del desastre son enormes y repercutirán por décadas, como ya empieza a manifestarse en términos de seguridad que está amenazada para los ciudadanos estadounidenses en el territorio de Afganistán. La estructura de afganos y la pérdida de varios de miles de millones de dólares en formas de equipos y municiones han dejado atrás. El ejército además hincapié en el daño que han hecho a la imagen de la nación norteamericana en el mundo. El daño a la reputación de Estados Unidos es indescriptible. Ahora nos ven y nos verán por muchos años como un socio poco fiable en cualquier acuerdo u operación multinacional, reza la carta firmada por más de 80 oficiales del ejército de los Estados Unidos. Asimismo, los autores militares señalan que los adversarios de Estados Unidos se sentirán envalentonados para actuar contra el país norteamericano por la debilidad que ha demostrado Afganistán. Un principio fundamental en el ejército es responsabilizar a las personas encargadas y responsables por sus acciones o inacciones, concluyeron. Señoras y señores de nuestro canal Noticias de Última Hora, se siguen conociendo más voces que se han sumado a los pedidos de la dimisión en contra del presidente Joe Biden por parte de congresistas de los Estados Unidos, en especial de parlamentarios de la línea republicana. Según Bles, estos pedidos de dimisión se vienen presentando luego de los hechos que comprometieron la vida de 13 militares norteamericanos en Afganistán y ciento de civiles en este país. El senador de los Estados Unidos de línea republicana, Joe Huxley, hizo una declaración criticando el desastre militar y la retirada de las tropas de Afganistán. Y estas fueron sus palabras. Biden ha supervisado el día mal de tal para las tropas en Afganistán en más de una década y la crisis se agrava a cada hora. Esto es producto del catastrófico liderazgo de Joe Biden. Ahora está más que claro que dolorosamente no tiene ni la capacidad ni la voluntad de liderar y debe renunciar a cota el congresista republicano. De otro lado, la senadora Marcha Blackburn también se sumó a las voces de los inconformes y pidió la renuncia o que se haga juicio político a Joe Biden, pero también involucra a su petición a todos los funcionarios y asesores involucrados que llevaron a la crisis de Afganistán. En su cuenta de Twitter, nombra a la vicepresidenta Kamala Harris, al director del Pentágono, Leo Austin, al secretario de Estado de los Estados Unidos, al general Miller, y que insiste en que deberían de renunciar o enfrentarse en un juicio político por lo sucedido. Otro de los congresistas, según Blitz, es Tim Banks, también se suma a las voces que quieren ver fuera del cargo a Joe Biden fuera de la Casa Blanca y manifestó su descontento por la fallida retirada y la pérdida de vidas en Afganistán por parte de los estadounidenses. Cito sus palabras. La responsabilidad de esta retirada cae directamente sobre los hombros de Joe Biden. Su incompetencia significa que ha derramado sangre estadounidense. Dice que esto era evitable y es imperdonable. Pero para muchos analistas será inevitable un juicio político para el demócrata Joe Biden, pues hasta los republicanos, que al parecer eran adeptos a la agenda demócrata, dejan ver su inconformidad con la situación de Afganistán. Y recientemente en una entrevista con el diario norteamericano Newsmax, dijo que el presidente Joe Biden sí debería ser destituido. Cito sus palabras. Abandonó a miles de ciudadanos estadounidenses y afganos que lucharon con nosotros porque cedió ante los talibanes antes del 31 de agosto. Dice el congresista republicano que Estados Unidos tiene la capacidad de restablecer su presencia en Begram para seguir evacuando a ciudadanos y aliados afganos. El mayor debacle de esta desgracia es abandonar Begram, acotó el senador estadounidense. Bueno, amigos suscriptores, ya que conocen esta información, Estados Unidos ya está fuera de Afganistán con sus tropas y la fallida retirada tiene muchos congresistas pidiendo la dimisión del mandatario Joe Biden. ¿Creen ustedes que se puede dar un juicio político en contra de Joe Biden? ¿Qué se necesita para que el congreso haga curso con el impeachment en contra del mandatario? ¿Realmente puede ser destituido Joe Biden por lo sucedido en Afganistán? Espero sus comentarios, sus pensamientos en la cajita de respuestas, por favor. Noticias del mundo. Información veraz y confiable. Nos vamos para Afganistán. Esta es la primera vez que las fuerzas insurgentes afganas han desplegado helicópteros para ir en contra de los talibanes. Esto se da en la víspera de la retirada de las fuerzas norteamericanas. Como lo están escuchando, amigos, de noticias de última hora, las fuerzas de resistencia en Panjshir, según el diario Avia.pro, utilizaron por primera vez aviación en contra de las unidades talibanes que previamente habían sido desplegados en países vecinos para evitar la incautación de aviones y helicópteros por parte de estas células militantes talibanes y se sometieron al servicio. Según los datos que dispone el diario Avia.pro, el ejército afgano disparó contra las fuerzas talibanes desde los helicópteros MiG-17 vendidos previamente a la Fuerza Aérea Afgana por parte de Rusia. Al mismo tiempo, hay información no confirmada de que también utilizaron contra los militantes cohetes no guiados y disparados por un helicóptero contra un convoy de un equipo. Es de destacar también el hecho que anteriormente se conocía que las fuerzas de resistencia estaban armadas con un máximo de dos helicópteros MiG-17 y hasta la fecha se sabe que la Alianza Norte posee al menos seis aviones de la giratoria fabricación rusa. Según una serie de datos que recopila este portal, mucha atención porque estos últimos fueron transferidos a las fuerzas de resistencia del vecino país Tayikistán, en donde anteriormente se desplegaban activamente los equipos de la Fuerza Aérea Afgana. Cabe señalar también que helicópteros de las fuerzas de resistencia en Panjshir están armados con al menos 12 aviones de ataque ligero 24 Tucano, el Super Tucano A-29, que pueden convertirse en un medio muy eficaz para derrotar a las fuerzas talibanes, especialmente si el ejército afgano restaurado todavía tiene los misiles al servicio. Mucha atención porque Rusia tiene al desarrollo un nuevo misil hipersónico que está llegando a su fin y se va a probar en muy poco tiempo. Rusia completó el desarrollo de un misil y avión hipersónico único llamado Grenlim, según Avia.pro y se sabe que este misil se va a poner en prueba en los últimos Casas Sud 57 de quinta generación, sino que también tiene bombarderos TU-22M3 de largo alcance. Adicional y tal parece, las primeras pruebas de este misil hipersónico comenzarían el próximo año, en el 2023 exactamente, y el cohete se probará como parte de su aviación de transporte. Esto debido al secreto del último desarrollo nacional, no se han anunciado las características exactas del único misil hipersónico Grenlim. La información que es puesta por fuentes en el complejo militar industrial del país, indica que el alcance del misil hipersónico táctico Grenlim, será aproximadamente de 1,5 o 2,000 kilómetros, mientras que la velocidad del cohete en la fase final del vuelo alcanzará los 6,000 máximos. Anteriormente se había informado que un misil hipersónico también puede aparecer en los servicios de los Casas Sub-30 y Sub-35 por el momento. La información que todavía no es confirmada, esto sin embargo ciertamente pondría seriamente con los pelos de punta a la OTAN, ya que hoy solo Rusia posee los medios para interceptar objetivos hipersónicos. De otro lado, la Marina Rusa puso nervioso a los marineros estadounidenses con su inesperada aparición. Estamos hablando que los buques de guerra de Norteamérica, que estaban apostados en el estrecho de Berín, chocaron inesperadamente con fuerzas importantes de la flota rusa, que fue enviada a la región para realizar ejercicios militares. Bueno, el aparecer de los buques de guerra rusos fue una completa sorpresa para los norteamericanos, especialmente cuando los militares rusos anunciaron al aire que estaban realizando sus maniobras en la región, en el marco de la libre navegación. Esto, según los marineros estadounidenses, significa que deben de esperar serios problemas de la flota rusa. Como se desprenden los datos presentados por los portales internacionales, los ejercicios realizados por parte de la flota rusa fueron de naturaleza a gran escala y en el contexto del hecho de que las maniobras se llevarán a cabo relativamente cerca a las fronteras estadounidenses. Estamos hablando de los buques de guerra estadounidenses. Y esto, pues prácticamente, pues causó curiosidad y un poco de susto al mando militar estadounidense. Después de esto, Rusia recibió críticas, aunque en realidad la parte rusa actuó en el marco de los derechos de normas y libertades, según el Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa. Cabe señalar que estos ejercicios fueron de carácter planificado y no estaban relacionados en absoluto, con un intento de organizar alguna provocación cerca de las fronteras estadounidenses, como están tratando de presentar en Washington los propios Estados Unidos, que realizan regularmente ejercicios militares en el Mar Negro, tratando de crear provocaciones cerca de las fronteras rusas. Y es algo que se tiene que aclarar. Avanzamos con más información. Bueno, señoras y señores, ustedes qué opinan de esta noticia? Este tema lo traigo a colación y que está en el diario Hispan TV, en donde se está hablando que el expresidente Trump tiene la idea de que el ejército de Estados Unidos debería de retomar las armas y ir a Afganistán. Y hacen la siguiente pregunta. ¿Otra invasión? Pues efectivamente, señoras y señores, en las últimas horas se ha conocido un pronunciamiento por parte del expresidente Donald Trump, que tiene revolucionadas las redes en los Estados Unidos, en donde está proponiendo lanzar una invasión a Afganistán. Si los talibanes no devuelven los costosos equipos que dejaron las tropas de Estados Unidos al salir en su retirada de este país, el exmandatario estadounidense Donald Trump emitió este lunes un comunicado en el que urge a Washington a recurrir a medidas militares, en caso de que los insurgentes no devuelvan todo el material del cual se apropiaron durante la toma de Afganistán y la retirada apresurada de los norteamericanos y sus aliados en el país centroasiático, informó el diario norteamericano The Hill. Cito las siguientes palabras. Nunca en la historia se ha gestionado tan mal o de manera incompetente una retirada de guerra como la retirada de Afganistán por parte de la administración Biden. Se debe exigir que todo el equipo sea devuelto inmediatamente a Estados Unidos y eso incluye cada centavo de los 85 mil millones de dólares que costó, reclamó el presidente. Sugirió que si el equipo militar no es devuelto, Estados Unidos debería entrar con fuerza militar inequívoca y conseguirlo, o al menos bombardearlo. Con anterioridad, recordemos que el expresidente confirmó que su reemplazo Joe Biden debería renunciar por la retirada irresponsable de Afganistán y provocar esta crisis en el país centroasiático, sin mencionar que, desde luego, que fue él mismo quien firmó en el 2020 el acuerdo de paz con los talibanes en Toa. Trump efectivamente está cargando contra Biden por la salida de las tropas de Afganistán. La Casa Blanca ha reconocido que la cantidad considerable de armas estadounidenses valoradas en miles de millones de dólares y de todo equipo, fue entregada al gobierno afgano durante dos décadas de su presencia en el país asiático y está en manos de los talibanes. Sin embargo, Washington no tiene la sensación que los talibanes vayan a entregar fácilmente los equipos. Ahora, el control del poder desde el 15 de agosto, cuando entró en Kabul, capital afgana, el grupo talibán tiene en sus manos equipos militares estadounidenses, entre ellos helicópteros Black Hawk A-29, Super Tucano 29, MD 350, que algún día pertenecieron a las fuerzas afganas, y otros dejaron otras tropas extranjeras al entregar sus bases al ejército afgano, considerado invencible por el presidente estadounidense Joe Biden a principios de junio, pero que, sin resistencia, entregaron el poder a los talibanes, según Hispan TV. ¿Qué opinión le merece este tema para ustedes? Sabemos que hay muchos patriotas en nuestro canal y que son adeptos al expresidente Donald Trump. Queremos sus comentarios, por favor, en la cajita de respuesta. Llegamos a la parte final del video. A ustedes, muy amables, y muchas gracias por llegar hasta esta parte final, por acompañarnos, por su audiencia, por su tiempo tan valioso, y queremos que, si ustedes creen que este contenido tiene valor, nos acompañen con un like, que activen la campanita roja de notificaciones, y, por supuesto, se suscriban a nuestro canal. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, y bendición para todos sus hogares. Nos escuchamos en el próximo contenido.